Este tramo de la carretera que va desde Rocafuerte hasta Tosagua en Manaví se vio afectado por las fuertes precipitaciones que soporta la provincia. En el sector de La Virgen, los moradores piden atención inmediata a la emergencia para evitar accidentes. No sé, para mí esto tiene que ser un estudio. Yo aquí más o menos tengo viviendo como uno casi los 40 años, pero nunca había pasado esto. Asimismo, conductores señalan que el tramo de aproximadamente dos kilómetros presentaba un ligero hundimiento desde hace siete meses, pero ahora terminó de destruirse por el invierno. Y este tramo se vino después, pero ayer, en horas de mediodía, se vino de un solo abajo. Ya está casi, casi nos quedamos sin vía. Como ustedes pueden ver, está partido ya. Si se va este otro tramo, nos quedamos sin vía. Pero no es el único estrago producto del temporal. En La Chirponia, cerca de 22 personas fueron evacuadas por deslizamientos en una ladera. Se informó que el director de obras públicas del municipio de Tosagua se reunirá con el Comité de Operaciones de Emergencia para tratar el tema. Los COE se deben de activar para este menestere y tomar una decisión. El COE provincial, que es el que debe articular con todas las instituciones que le corresponde la competencia de la solución de este problema. Informó Adriana Peralta.